Especialistas en Ingeniería Forense de la Universidad Nacional de Rosario realizaron este domingo las primeras pericias en la Vuelta al Mundo del Parque Independencia para tratar de establecer las razones que generaron la caída de la tasa que provocó la muerte de dos menores y dejó a siete heridos. Nosotros somos ingenieros de la Universidad Nacional de Rosario, de la Escuela de Postgrado. Somos especialistas en Ingeniería Forense. La justicia le ha pedido a la universidad colaboración para esto. Hoy estuvimos haciendo una inspección visual y algunas otras cosas. Las pericias recién empiezan, esto lleva tiempo. Además, ustedes saben que primero se debe tener el juez. Nosotros tenemos un laboratorio de Ingeniería Forense y a su vez dictamos una carrera de Ingeniería Forense Vehicular. Que está concebida para la formación de peritos en accidentes. Y bueno, se nos ha llamado dentro de ese contexto. Somos rosarinos también y a esto nos ha shockeado como le ha shockeado a todo el mundo. Cualquiera cuando duele frente se horroriza. Sobre todo con dos hechos tan seguidos y tan terribles. Hablábamos cuál es la probabilidad de que en un turno de un juzgado ocurran dos cosas de estas. Yo creo que casi nula. O sea, es como sacarse la lotería al revés. Ahora, no podemos decir más nada. Cuando se provean las medidas que nosotros propusimos. No, mañana vamos a presentar un informe preliminar al juez y él puede dar al juzgado, dará los informes. Entiendanlo, nosotros somos peritos. O sea, estamos como peritos en esto y no podemos adelantar opiniones. ¿Quiénes están interviniendo? ¿Quiénes están trabajando? Policía, policía científica y nosotros. Y la facultad de ingeniería. Me pidió el juez que no pueda haber nada. ¿Pero qué se puede adelantar? ¿Qué estuvieron trabajando? Son ingenieros de la facultad. Vieron a peritar el tema del funcionamiento de la máquina en cuanto a su seguridad, si está funcionando bien. No tengo un resultado. Ellos lo están viendo. Tienen que presentar un informe al juzgado. ¿Peritos policiales ustedes también en la unidad regional 2? ¿También están? Estuvieron ayer peritos de la unidad regional 2, bomberos zapadores, estuve defensa civil. Hoy vinieron estos ingenieros que son de la facultad de la UNR.